Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versos 3 al 16 En aquellos días, Pablo dijo al pueblo, Yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me críe aquí en Jerusalén. Fui alumno de Gamaliel y aprendí a observar en todo su rigor la ley de nuestros padres y estaba tan lleno de fervor religioso como lo están ustedes ahora. Perseguía muerte a la religión cristiana, encadenando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres, como pueden atestiguarlo el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco y me dirigí hacia allá en busca de creyentes para traer los presos a Jerusalén y castigarlos. Pero en el camino cerca ya de Damasco, a eso del mediodía, de repente me envolvió una gran luz venida del cielo. Caí por tierra y oí una voz que me decía, ¡Saulo! ¡Saulo! ¿Por qué me persigues? Yo le respondí, ¡Señor! ¿Quién eres tú? Él me contestó, ¡Yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues! Los que me acompañaban vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Entonces yo le dije, ¿Qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió, ¡Levántate y vete a Damasco! Allá te dirán todo lo que tienes que hacer. Como yo no podía haber cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco. Allí un hombre llamado Ananías, varón piadoso y observante de la ley, muy respetado por todos los judíos que vivían en Damasco, fue a verme, se me acercó y me dijo, ¡Saulo, hermano, recobra la vista! Inmediatamente recobré la vista y pude verlo. Él me dijo, ¡El Dios de nuestros padres te ha elegido para que conocieras su voluntad, vieras al justo y escucharas sus palabras, porque deberás atestiguar ante todos los hombres lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? ¡Levántate! ¡Recibe el bautismo! ¡Reconoce que Jesús es el Señor! ¡Y queda limpio de tus pecados! ¡Palabra de Dios! ¡Te alabamos, Señor! ¡Qué maravilloso este pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 22! Cuando esa voz que escuchó Pablo decía, ¡Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¡Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues! ¡Dios no le dijo, Saulo, ¿por qué persigues los cristianos? Le dijo, ¿por qué me persigues? ¡Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues! ¡Qué importante que con la ayuda del Espíritu Santo, con esta palabra hermosa, entendamos que cuando perseguimos a otro, cuando molestamos a otro, cuando engañamos a otro, es a Jesús a quien engañamos, a quien perseguimos, a quien molestamos. Que esta palabra de Dios nos haga reflexionar y cambiar nuestra manera de ser. Ver en el otro a Jesús. Amén.